y muy bien damas y caballeros ladies and gentlemen mis ángeles y mis demonios sean bienvenidos a una nueva edición de tales from the borderlands continuando donde lo dejamos en el episodio anterior asalto a class continuar episodio claro que sí y si lo estoy jugando con el mouse con teclado vamos a ver que va el día de hoy ya hace tiempo que no juego y no me acuerdo donde me quedé quedamos que íbamos a ir a la casa de felix pobre felix me soy la más asustada no deberíamos estar aquí por mucho tiempo alguien está aquí parece que él tenía compañía mientras que estaba fuera espero que no encontraron el cazón Radio Lata de pintura Panel Lata de pintura Linterna ultravioleta Vientos ¿Y esto? Granada casera Bonito Hora de poner los sentimentales Una granada casera Granaditas caseras por todas partes Dos granadas caseras Ojo de ringer Para ponernos más sentimentales Tienes que ver algo por aquí Que no estoy viendo La silla No, no quiero ver la silla No, no quiero ver la silla Vamos a ver Fonógrafo No, no quiero ver la silla Si es todo lo mismo para ti Podría hacerlo sin Félix Clássica Música No, no hay nada más que ver Asi Asi Sasha, mira esto ¿Qué diablos? Es ultravioleta Hielo ¿Helado? Ahí vamos, te dejaste algo para nosotros encontrar. Solo como él hacer un juego de niños de algo así. Nunca nos puede ver como adultos. Bueno, quizás ese fue el problema. Es como que nos está tauntando. ¿Caliente? Oh, ya, ya, ya. Frío, frío, tibio, caliente. Ya entendí. Helado. Helado. Yo andaba pensando en un helado. Quién sabe por qué tengo ganas de un helado. ¿Qué? Tablero, vamos a abrirlo. Como encuentras otra linterna de largo. Creo que eso es lo que estamos buscando, ¿eh? Creo que sí. Aquí vamos. Debería double-checkar los contenidos. Oh, hola, sexy. Vienes conmigo. Ven con mamá. Oh, buena pasta. Buena pasta. Granada casera. Otra granadita. Claro que sí. Ya tenemos tres. Vamos a reventarnos a todos. Comunicador eco. ¿Qué es? Es un eco. Un comunicador eco. ¿Por qué es eso? Si estás viendo esto, supongo que estoy muerto o menos mal. Mi plan funcionó. Me lo siento. Fiona. Sasha. Hay tantas cosas que quiero decirles, pero... Lo menos que sabes, lo mejor. Oh. Dime un chacun. ¿Half way through the con? I realized we were messing with Valerie's people. I knew that and I never revealed it to you two. Well, if you're watching this, it won't be long before she's coming after you. Change your names. Change your appearance. Change your life. Valerie? ¿De you know that name? And go. ¡Vale, Lory! ¿Qué significa eso? No lo sé... Seguimos en el dinero, supongo... Yo estaba... Siempre era sobre el dinero El segundo que un gran escenario apareció... Él nos mató ¡Nos lo tuvimos! ¡Nos lo tuvimos en nuestras manos, Fiona! ¡10 millones de dólares! ¡Claro para salir de este planeta! ¡Claro para... ¡Clarar una nueva vida! Vamos a encontrar este baño Y serán más ricos que tus sueños wildes Pero hay más a la vida que el dinero ¡No dame eso! Las únicas personas que hablan así son ricos Sí, recuerdo eso ¿Quieres un sándwich? Puede ser un tiempo antes de comer nuevamente ¡Claro! Claro ¿Qué es esto? Caja de regalo? ¿Qué es lo que es? Es una especie de upgrade. Aún solo mantiene una sola shota, pero parece que es un efecto elemental a la bala. Parece que un plan de retraso. ¿Incendía área eléctrica? ¿Dónde? Cállate. Ya viene para Sasha. Dásela. Mostrar respeto. Él te dejó algo también. No quiero. ¿Estás seguro de eso? Sí, estoy seguro. ¿No estás tan curioso? No. No te lo puedo hacer. Solo... ...puedo seguirlo para ti. En caso de que te cambien tu mente. No lo voy. Estás tan estúpido. ¿Vas a realmente darme al final del malo del hombre? Gronger, los monstruos le pagan al hombre. Finch, no le digas nada del pelo. También quiere matarte. De acuerdo. Debes ser desgastado de ti. Las manos, ambos. No, Dougie. ¿Qué estás haciendo? Sandwich. ¿Quién eres? Él es Finch. Yo soy Crow. ¿Estás allá? Manos al teclado. Si. ... Te veo que me miras en ti. Hazlo ir a través de ese piso. ¿Y por qué? No, por nada. Tienes que cada bautista y pandora miras en ti. Y estás haciendo un sándwich? Tienes que ir. Vamos de aquí. Oh, ella es gorda. Por favor, estás embarazando a ti mismo. Vamos. ¡Fiona, dispara a él! Hazlo. ¿Vas a la gente que haces a la gente que te dispara en la cabeza? ¿Estás bien, hombre? Oh, sí. Real good. No tienes que ser un tonto, ¿verdad? ¿Vale? ¿Qué? ¡Vale! ¡Ey, hombre! ¡Ey! 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 El otro no es bulles! ¡Y se ven de des... ¡Oh! ¿Qué diablos...? ¡Athena! Otra que quiere matarte. ¡Eres mío, mi hermano! ¡Eres una camisa! Yo pensaba que estuvieras retirado. ¡Te escuchaste lo malo! ¡De funeral sin invitación! ¿Cómo te gusta esto? ¡Ay, qué bueno que corrimos! ¡Eres una camisa! ¡Eres una camisa! ¡Sasha, eso es suficiente! ¡Vamos! ¡Leona! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ah, qué bueno que corrimos! ¡Este camino! ¡Este es! ¡Oops! ¡Maschina blanca! ¡Maschina de insuficiencia! ¡Zascha, miradlo! ¡Suscríbete! ¡No te pares, no te pares, no te pares! ¡Ah, no, verde! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Sup! ¡Ah! ¡No le tiné?! ¡Ah! ¡No sé que le he tinado! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, sí, eso sucedió. Uh, es mi historia. ¡Sup! ¿Está bien ahí? No la veo. ¿Estás segura? Tal vez está en el piso. ¡No! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Esto termina ahora! Fiona, las grenades. Las que Félix hizo. ¡Ustedes! ¡Ahora! ¿Qué si no hay tiempo? Lo distraigo. ¡No! ¡Uy! ¡Qué bueno que las agarre! ¡No! 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 Pero esto lo vamos a dejar Hasta el siguiente episodio Así que muchas gracias por ver Y nos veremos en la siguiente edición de Tales from the Borderlands Muchas gracias por ver y hasta la próxima Adiós